¡Vamos! Están ahí duro y dale, que son la posición que están como cuchillita de palo en contra del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan de esta diarrea mental que traen estos prianistas? Cuénteme, dígame. Más bien, aparte de diarrea, o sea, fuerzas quieren estar convenciendo al pueblo de que en realidad, en realidad, todo esto está de patas para arriba, pero no es cierto, o sea, no sé dónde, como tú dices, sacan sus ideas voladas, por no decir de quién es. Bueno, para mí la reacción de los conservadores, hablando genéricamente, porque lo mismo hay conservadores del PRI, del PAN, del PRD, inclusive algunos que están incrustados en Morena. La conservaduría no es precisamente parte de los partidos políticos, sino parte de los intereses que cada uno de los integrantes puede tener. Y refiriéndome al golpe de Estado en México, lo considero que esto no es posible, es un golpe de Estado fallido. Y lo estábamos comentando ahorita con Salvador Gómez, respecto a los errores que cometieron dentro de la ingeniería de lavado de cerebro a los habitantes, no sólo de México, sino de Estados Unidos, que hicieron los grandes potentados capitalistas. Siempre me refiero o nos referimos genéricamente a los Estados Unidos, pero hay que ser claros, Estados Unidos es un lugar físico, no nos referimos a los estadounidenses, que es lo mismo que en México y que en cualquier otro país hay habitantes buenos y habitantes no tan buenos. A lo que yo me refiero cuando digo Estados Unidos, es que ha sido el lugar de reunión de los principales capitalistas a nivel mundial. Independiente a que tenga nacionalidad norteamericana, inglesa, francesa, judía, árabe, etc. Y para mí, lo comentábamos ahorita con Salvador, dentro de los que se pueden considerar como errores de planeación. En esto fue, en el caso de México, si te quieres referir Salvador, y ahorita te doy mi punto de vista. Claro que sí, señor Miguel. Mire, en este caso podemos enmarcar parte del desarrollo de las doctrinas que usted ha mencionado en algunos otros videos. Y en el video anterior mencionamos que esas doctrinas se pueden equilibrar. mencionando parte del proceso de desarrollo que tienen los mexicanos, principalmente nosotros llevamos una lineal que viene enmarcada desde que iniciamos nuestra etapa de estudios. Desde el kinder, temaria, secundaria, que es donde se centra esa temática donde nosotros cada lunes tenemos nuestro himno nacional, aparte de que lo escuchamos los fines de semana. Entonces, psicológicamente este desarrollo va adaptando a cada uno de los mexicanos a entablar una lucha ante estos procesos de cambios que viene ligado a los golpes de Estado. No fácilmente un mexicano se deja llevar a menos de que pase lo que se generó en las elecciones pasadas. Te doy la razón, Salvador. Inclusive, por ello, caigo en cuenta que en su momento las autoridades decidieron que algunas materias como el civismo iban a ser eliminadas de los calendarios escolares. Trataron de una forma u otra contrarrestar los efectos, vices bien, los efectos psicológicos que produce en el mexicano nuestro bello, bellísimo himno nacional. Para nosotros, el mejor del mundo, y lo mismo pueden decir los silvadoreños, nicaragüenses, porque afortunadamente para nosotros tenemos un sentido de la nacionalidad muy fijo, muy definido. Sin embargo, yo pienso que hay otras razones. A ver, Radio Úfalo. Muy buenas. De tu ronco pecho ahora sí. De mi ronco pecho y de mi gripa encabronada. ¿Qué opino de qué, compañero? Perdón. Del golpe de estado aquí en México. Pues mira, yo estaba viendo que los autores del golpe de estado, que son los pinches asnos, perdón, los sanos, los dos cabrones, pinches asnos, se retractó de lo que fue a decir y del escrito que fue a dejar. Dice que tú, Leo, eres un mal informador porque estás difamándolo. ¿Qué es lo que quiso decir, cabrón? Bendita redes sociales. Así es que, señores, hay que juzgar a Leo por, este... Manchar la imagen impoluta de los sanos. Sí. Aparte de que sean putos, ¿o qué? Impoluta. Ah, impoluta. Ah, ya. Sin mancha. Sin mancha. Sí, cómo no. Entonces, digo... Dice aquel que se note tu sarcasmo. Que se note... Ah, no, 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 tampoco. Bueno, no empecemos por dificultades. ¿Tú qué piensas, Josué? Nada. Que va, joven, joven, ilústrenos. Pues ahora sí que vemos una de las maromas que se avientan estos opositoros en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hacen de todo. Un día lo atacan y al otro día también. Ahorita están viendo la oportunidad de venirse con este pseudo golpe de estado intentando intervenir con las fuerzas estadounidenses aquí en el país. Y ya viste, el varón ahorita es el que está dale y duro, dale y duro. ¿Se podría dar el golpe de estado? No, definitivamente no. A ver, yo creo que para que haya un golpe de estado, bueno, yo así lo veo. Deben de ser los militares, la policía, ¿no? La policía, sí. Y por parte de la ciudadanía. Sí. Yo digo, en México, ¿cuántos ciudadanos somos por policías? ¿Va cómo nos toca? No hay proporción. No hay proporción. No hay bronca, yo me aviento a dos, tres. Yo sí puedo con dos o tres. Así en el barrio me ha saltado. Me han querido subir de borracho y no han podido. Yo les salto por tres. Ustedes hagan, no sé, ustedes dos a uno. Sí. No van a poder. Sí, no, acá hay otras razones más poderosas que esa confrontación física. Sí, las van a pasar, esas razones poderosísimas. Definitivamente. Muy buenos días tengan ustedes. Buenos días, buenos días. No, obviamente les digo que tienen esa diarrea mental porque el ejército, las fuerzas armadas le han jurado y reiterada, en reiteradas ocasiones, su, ¿cómo le podremos llamar? Su lealtad. Su lealtad. A la presidenta Nesmanoel López Obrador. Entonces, en su diarrea mental, y ustedes comentan en la parte de aquí abajo, no puede haber un golpe de estado. Sus chaquetas mentales, güey. Sus chaquetas mentales. Porque la popularidad de nuestro presidente Nesmanoel López Obrador cada día va en crecimiento. No, pero el pinche los asnos. El los asnos dice no. La oposición menciona y argumenta y como locos, desquiciados, descabezados, dicen que va en decrecimiento cuando no es cierto. Este, durante todo este desarrollo, lo que se está agudizando es de que para las próximas elecciones van a desaparecer muchos partidos. Definitivamente. Y esa es la temática de presionar ahorita. Ahora, vamos a verlo por este lado. Porque viene encaminado, viene encaminado a que está creciendo la popularidad de presidencia y va a desaparecer. Pues yo le calculo que si no se cuida el pan, si no fija una postura de cuidar los estados que ahorita tiene, también los va a perder. Una postura de sobrevivir. A ver, fíjense, fíjense. No sé si hay, yo sé que muchos de nosotros tenemos vida social y no podemos estar en el Twitter todo el día, pero si vieron las imágenes del PRI en Campeche. Oye. ¿Sí fue en Campeche? Sí, fue en Campeche. Hombre, es lo que te iba a decir. Eran 10 personas y eso con todo respeto, gente mayor llegando en taxi porque, digo, ya son los periodistas de antaño. Pero es lo que yo decía, pero ya es, sí, los operados. Pero cuántas sillas, cuántos lugares, butajes, llámesele como quieras. Ah, porque todavía se tenían ahí. Pero se imagina, en este año, bueno, para las próximas elecciones, ahora para ver si el presidente sigue o no sigue, mis hijos, lo puedo decir porque son mis hijos y porque me lo han dicho, no porque yo los obligué, ya tiene edad para votar uno y el otro para la otra. Ajá. ¿Y sabes de quién es ese voto? Andrés Manuel. Todos los jóvenes, un 80, no voy a decir que 100, un 80%, un 85% de los jóvenes que ahora ya están más avivados por las redes, pues ya no los puedes dormir tan fácil, están a favor. Y de los otros 20 jóvenes, el otro 20% de los jóvenes puedo decir que son de los que quieren moldear. No sé si ustedes hayan visto, mucha gente se tapa los ojos y los oídos para no ver a nuestros jóvenes, muchos partidos políticos los quieren engatusar diciéndoles, ven, mira, tú júntate conmigo, que cuando yo sea en el pinche poder, te voy a dar un hueso. Un hueso. Ah, los jóvenes, en serio, ¿eh? No, sí. Eso lo estoy hablando porque... Sí, porque están pasando ahorita mucho las cosas. No puedo decirlo yo abiertamente, pero sí les digo, eso es lo que está pasando ahorita. Y muchos jóvenes, pues porque ya sabes que el tantito poder que tengas ya te sientes. Ya te sientes, sí. Entonces ahí andamos. Y les voy a decir otra cosa, rápido, rápido ya, porque veo que me quieren cortar. Para cerrar. No, no, no. El movimiento ciudadano aquí en el Distrito Federal, en la delegación Benito, está haciendo muchos movimientos muy buenos, muy buenos, y Morena se está durmiendo. Movimiento ciudadano anda recorriendo las calles con el pueblo, y Morena se está durmiendo. Uy, escucha señores, aguas. Eso, yo voy a hablar de ese tema. Fíjate que no. Ahí sí, no estoy de acuerdo contigo, porque si has secado, ¿cuál es el desarrollo de la jefa de gobierno? La jefa de gobierno está igual que el presidente, no descansa, eh. O sea, la ves, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mire, no le das seguimiento a su canal. No, sí, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy es esto. Es que no tiene, no tiene. Se ve opacado por lo que hace el desmanuele. Mire, ¿cómo lo voy a explicar? Usted ahorita hizo esta banqueta. Ella también sigue trabajando. Su padre, fíjese, fíjese, usted hace la banqueta, usted la hizo, usted la del DF, y mi cuadro es Benito Juárez, usted viene y me ayuda, lo hacemos entre los dos, pero usted nada más se conforma con hacerlo. Llego yo y le digo acá a la gente, miren, ¿a poco no está bonita la calle? Véanla, caminen por las calles, miren, miren esto. O sea, ellos están colgando los trofeos. Ellos están trabajando en las calles con la gente, yo los he visto. Díganme que no es tanto eso. Y díganme, de Morena, ¿quién ha estado ahorita en el DF trabajando? Díganme, díganme quién. Honestamente nadie. Yo no he visto nadie. Trabajar, hablar del gobierno, sí. Con la gente. Trabajar con la gente. No están trabajando con la gente. Exactamente. Pero sí están trabajando en las delegaciones. Ah, sí, pero vamos a hablarlo así. Usted lo sabe, yo lo sé. Lo que no lo saben son los ciudadanos. Son los ciudadanos. O sea, si usted ya me puso al piso, o sea, usted ya dijo, exactamente, yo ya lo puse y cumplí. ¿Y quién lo sabe? Nada más yo. Nada más yo. Pero llega el otro y le dice, mira, güey, ya viste, el piso está bien padrón. ¿A poco no te lo puse, chingón? Tiene razón, ahí le corresponde a los alcaldes. A los alcaldes apoyar a la jefa de gobierno. Sí, lo hace. Pero está diciendo los alcaldes se están durmiendo. Exactamente. Se están durmiendo. Hay que hacer un llamado para eso también, para no dormirnos. Tiene razón, tiene razón. Hay que ver esos detalles porque están muy cabrón. Yo los he visto muy en chinga, no están haciendo nada corrupto, simplemente se están apropiando de... De las calles. Exactamente. Están haciendo pueblo. Lo que decía Andrés Manuel López Obrador. Y para ese modo de mentira también en nosotros pasa. A ver, güey, al padre. Fíjate que también, o sea, parte de la mecánica que se está manejando, es de que, pues, yo pienso que la jefa de gobierno, debe de motivar a sus alcaldes para que hagan ese segundo paso. Salgan a convivir con la gente, que no le dejen todo el trabajo. Yo no soy palero de nadie. Pero es que esto incluye a los diputados y a los senadores. Es que nada más llegaron a sentarse, a sentarse y no están trabajando. Y volver a levantar la manita como siempre. Eso es lo que yo estoy diciendo. A ver, ¿por qué no agarramos? Pero el apoyo, el apoyo, por ejemplo, ahorita, si estamos hablando de diputados y senadores, este, se están centrando ellos en defender las bancadas. Pero, pues, el camino no se cierra ahí. Es muy amplio y tiene muchas direcciones. Esos cabrones están dándole duro. También, o sea... Unos defienden, otros atacan. ¿Y cómo tienen tiempo para las dos? Yo sería uno de los youtubers, junto con ustedes. Yo lo sé. Que si un diputado, si una alcaldía nos dicen, miren jóvenes, voy a salir con la gente a enseñar lo que hemos hecho. Pues vamos, claro. Pero no lo hacen. Claro. Estoy de acuerdo que lo hacen, hacen lo propio. Es que no. Pero no se agarran y se ponen a chambear a decir, miren cabrones, yo lo hicimos. Tienen de dónde aprenderlo. Tienen de dónde aprenderlo. Tienen a presidencia. Tienen a la jefa de gobierno. No quieren subir otro escalón. Ahora sí, como dice el albur, ¿qué esperas que no te mueves? En otra alcaldía, no están pensando en subir. Pues deberíamos de pensar. Lo raro. Lo raro es aparecer esos cabrones, desaparecerlos. Lo raro, y tienes tú mucha razón, es que no es una o dos alcaldías de Morena las que se han dormido en sus laureles. Son casi todas. Oye, Estapalapa, según estuvieron, promete, promete, sobre todo con la falta de agua, con la falta de luz. Entonces, la seguridad, tú que vives ahí. Sí, se han hecho juntas de vecinos. ¿Y han hecho algo? Con volvemos a lo mismo, como dice Rayo Búfalo. Pero les falta difusión. ¿Dónde está? Les falta difusión. ¿Dónde está? ¿Y esos cabrones del MC? Exacto. Traen cabrones, no sé, a todos los tuiteros, con ellos, chingo de feisbukeros. Youtuberos no, porque ahí sí les ponemos en la madre. Sí, pero... Pero traen feisbukeros y tuiteros, en chinga, tuiteando y... Están promocionando. Pero están moviendo su fuente, exactamente. Pues tú, Leo, mueve que por los valedores, para que nos hablen, para irnos a ayudar, cabrón. Porque mira, esto no lo hacemos por dinero. Sí, no. Lo hacemos es para que la gente... Se active, despierte. ¿Qué piensas, Josué? Pues miren, dándole contexto a todo eso que vienen aquí mencionando. Es muy importante recalcar y hacerle mención a estos, pues, alcaldes, por así llamarlos. Ahora son llamados así. Que se pongan la camiseta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que trabajen a ras de piso. No por ser el partido de Morena. No por, este, tener blindaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque él es el fundador de Morena. Él es el padre de la oposición, como bien nos ha mencionado por ahí, de Noroña. Pues, este, se sienten que en su oficina ya lo hicieron todo. No. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el trabajo? Que deben de salir a las calles a trabajar en sus alcaldías, en sus municipios, en sus delegaciones, en donde... Salir con la gente, cabrón. Exactamente. ¿Quién está haciendo ese trabajo solo? Hay un dicho. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo puede hacer él todo solo. ¿Por qué se están dando los cambios? Muy, este, muy lentamente. ¿Por qué le está haciendo todo? Este elefante reumático, como él bien lo ha mencionado, está haciendo muy lento su avance. A ver si lo mueves solo. ¿Por qué? Porque su grupo, su gente de Morena, o los alcaldes X, Y o Z, por no mencionar, pues no están haciendo eso del trabajo. Están desarticulados. El que está haciendo el trabajo, es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo están dejando en este barco llamado Cuarta Transformación. Solo yo así lo veo, es mi punto de vista. No, fíjate que no. Lo que sucede es que no están haciendo público ese apoyo que le están brindando a López Obrador. Pero les iba a decir esto. Si la montaña no viene a ti, tú veas la montaña. Y a mí me acaban de dar la idea, me dan la idea, no, me dan la idea, yo soy de Iztapalapa. Me dan la idea de que mañana, pasado mañana, me voy a personal yo a las oficinas en la alcaldía, para decirle, señores, yo soy youtubero, y yo quiero participar con mi delegación, para hacer público lo bueno y lo malo de ella. Por favor, y esto con fundamento en el sexto y séptimo artículos de la Constitución, en el derecho de la difusión de las ideas. Por favor, denme el calendario de qué están haciendo, qué van a hacer para hacerlo público. Si ellos no se quieren ayudar, pues hay que ayudar a López Obrador, nosotros, en ese sentido. Para despedir, para despedir. Para cerrar. Para cerrar, pues ahora sí que no olvidar esta importante, pues, cuarta transformación que se está llevando a cabo en el país, que todos trabajemos, nos pongamos la camiseta que se está poniendo de trabajo a nuestro presidente, Nuestro Manuel López Obrador, y hacer posible que se dé esta cuarta transformación. Gil. Pues nada más que agradecerle aquí a mis compañeros de Renacimiento 4T de invitarnos, porque somos, bueno, yo soy un ignorante, y siempre que vengo con ellos me empapan así, de tanta experiencia acumulada. Perdón, no, ya hice otro comercial. Pero bueno, muchas gracias por invitarlos, mi hermano. Bueno, como siempre, el tema inicial se desvirtuó, yo les aseguro que en el siguiente video vamos a retomar el tema, para mí muy interesante, que es el de los golpes de estado fallidos. ¿Verdad que le echamos a perder el video? No, no me lo echaron a perder, lo complementaron, nada más que se salieron un poquito del tema. Salvador. Bueno, sí, estoy de acuerdo con el señor Miguel, hay que seguir complementando todo esto, pero fíjate que parte de la temática viene también de la mano, a que todos deben de despertar para trabajar de la mano. Señores, Leo Díaz, yo nada más les voy a decir una pequeña sugerencia, somos youtuberos, somos de piso, si uno de las alcaldías que tenemos nos dice, vengan y vengan a ver lo que estamos haciendo, estamos a la orden. No es todo lo que podemos decir. Sin pago. Señores, que estén bien, cuídense mucho. Muy buen día. Leo Díaz y los compañeros youtuberos, aquí estamos, cuídense.